Hola, la fuerza muscular es la capacidad que tiene el ser humano para vencer una resistencia o oponerse a ella mediante la tensión o contracción de la musculatura. La contracción muscular puede ser de dos tipos. Puede ser una contracción isométrica, cuando no se produce acortamiento de las fibras ni, por tanto, desplazamiento, como por ejemplo cuando empujamos un objeto fijo sin conseguir desplazarlo. También puede ser una contracción dinámica, en la que la fibra muscular sí modifica su longitud. Esta, a su vez, puede ser concéntrica, como por ejemplo cuando lanzamos un objeto o levantamos un peso, en donde las fibras se acortan, o excéntrica, como por ejemplo cuando depositamos un peso o nos sentamos controladamente, es decir, el peso nos vence o dejamos voluntariamente que nos venza. En estos casos, las fibras musculares se alargan. La fuerza guarda relación directa con las demás capacidades condicionales, es decir, la resistencia y la velocidad. Además, la fuerza es la cualidad más importante dentro del proceso de preparación del deportista, puesto que cualquier movimiento, por muy mínimo que éste sea, requiere un nivel de fuerza muscular. Dicho de otra manera, sin fuerza, simple y llanamente, no hay movimiento deportivo. Por eso, es considerada por muchos como la reina de las capacidades físicas básicas. La fuerza deportiva, en unas ocasiones, debe superar la resistencia del propio cuerpo o de un artefacto, balones, pesos, alteras, y en otras debe de actuar contra la fuerza de inercia que surge en multitud de gestos deportivos, cambios de dirección, esquivas, etc. La fuerza nunca aparece en los diversos deportes bajo una forma pura, sino por medio de la combinación, más o menos matizada, de los distintos factores físicos que condicionan el rendimiento de cada actividad deportiva. La capacidad de la fuerza en la prestación del atleta que le permite superar u oponerse a una resistencia. Se manifiesta de forma diferente según se relacione con otras cualidades físicas básicas, tal como vemos en este esquema. Así, la fuerza máxima es el valor más alto de fuerza producida por una contracción voluntaria, como por ejemplo un levantador de halterofilia batiendo su propio récord. La fuerza máxima va a depender fundamentalmente de la cantidad de fibras musculares, es decir, el tamaño muscular y de la capacidad para reclutarlas en un momento dado. La fuerza explosiva, por otra parte, es la capacidad para superar una resistencia con una elevada rapidez de contracción, como por ejemplo en un salto o al realizar cualquier técnica de combate. La fuerza explosiva va a ser una compleja mezcla de habilidades neuromusculares que dependen principalmente del sistema nervioso central, de la coordinación inter e intramuscular y de la cantidad de fibras rápidas. Y por último, la resistencia a la fuerza, que es la capacidad para soportar la fatiga en el desarrollo repetido de la fuerza. Aquí es importante el modo en que se produce y transforma la energía, es decir, debe haber unos eficientes sistemas de obtención de energía, con capacidad para reponer los sustratos energéticos rápidamente. Este tipo de fuerza es también fundamental en las artes marciales, ya que se deberá disponer de elevados niveles de fuerza durante periodos relativamente largos y en repetidas ocasiones. La capacidad de un deportista para desarrollar fuerza principalmente depende de los siguientes factores. Por un lado están los factores estructurales, como la hipertrofia y el tipo de fibras musculares. También son de primordial importancia los factores nerviosos o neuromusculares, como el reclutamiento de fibras en un momento dado y la coordinación intramuscular e intermuscular. El ciclo, estiramiento o acortamiento, como los reflejos miotendinosos y la elasticidad, y los factores hormonales, como el balance hormonal, donde destacan la hormona del crecimiento y la relación testosterona-cortisol. El objetivo de las artes marciales es superar al adversario táctica y técnicamente mediante distintas técnicas de combate. Por lo tanto, la máxima eficacia se consigue no sólo con la precisión y oportunidad en conectar estas técnicas, sino también realizándolas de una manera contundente o potente, que desestabilice los recursos técnicos tácticos del oponente. Por esto, el desarrollar esta cualidad se torna fundamental. Una manifestación de la fuerza esencial en las artes marciales es la potencia. La potencia es aquella forma de fuerza que intenta ser aplicada a la máxima velocidad, es decir, vencer una resistencia en el menor tiempo posible. Para intentar comprender esto, no hay más remedio que echarle un vistazo a la fórmula de la potencia. Esto es, la potencia es el producto de la fuerza por la velocidad. Así, para que una acción pueda ser calificada de potente, deben darse dos condiciones. El movimiento debe vencer grandes resistencias que lo dificulten, por ejemplo, mover la masa muscular de una pierna o de todo el cuerpo en un salto, y debe alcanzarse las mayores aceleraciones posibles para este gesto. Es lo que denominamos velocidad de acción. Desarrollaremos la velocidad de acción definiéndola como la capacidad de realizar movimientos acíclicos, es decir, aislados, a máxima velocidad contra resistencias ligeras, lo que en nuestro ámbito se traduce en las técnicas de golpeo. Los ejercicios, técnicas de defensa, ataque que planteemos, se realizan a velocidad máxima o submáxima, de 6 segundos como máximo, sin cargas adicionales o, como mucho, con un peso en el equipo un 5% superior al peso de competición. Uno de los objetivos fundamentales del entrenamiento de la fuerza explosiva es la capacidad de reducir el tiempo necesario para aplicar la máxima fuerza en el gesto específico de competición. Por tanto, siempre es necesario que se utilicen los métodos que conduzcan a poder aplicar la fuerza rápidamente. La fuerza explosiva y la velocidad de ejecución que hay que entrenar están en relación con la velocidad óptima o máxima con la que se realiza el gesto deportivo, y esto depende de las peculiaridades del peleador, si conectas series larga y rápida, cortas y fuertes, y de la táctica que emplee. Una vez desarrollada en grado óptimo la fuerza máxima, se deben realizar gestos específicos a la velocidad de competición o ligeramente superior. En algunos casos, y siempre y cuando no se rompa la estructura del movimiento, también se usan resistencias ligeramente superiores a las de competición, teniendo cuidado en no perturbar la técnica y que no se convierta en una interferencia más que en una ayuda. El entrenamiento de la fuerza explosiva o de aplicación de la fuerza máxima es específico de cada deporte, moviéndose en resistencias, series, repeticiones y pausas que permitan una manifestación de velocidad y potencia cercanas a las necesarias en la competición. Pero, ¿cómo trabajaremos el entrenamiento de la fuerza en adultos? Deberemos trabajar con todos los métodos a nuestra disposición. Para evitar estancamientos, procuraremos una alternancia en el tipo de esfuerzo y usaremos sesiones combinando trabajo de fuerza y entrenamiento específico. Hablaremos a continuación de los puntos clave de la metodología en el entrenamiento de la fuerza para principiantes. En primer lugar, deberemos tener precaución con las contraindicaciones físicas o médicas. Es muy recomendable un reconocimiento médico o ortopédico, sobre todo a nivel de la columna, especialmente en los más jóvenes. Hay que dar especial importancia a los ejercicios preparatorios de prevención y fortalecimiento para la columna vertebral, ejercicios de abdominales, funcionales y de core, así como de estiramientos de las principales cadenas musculares. Hay que corregir la técnica de ejecución y hacer todo el arco de recorrido articular, calentar con ejercicios de autocarga y estiramiento. Al principio se debe usar el peso corporal y luego progresar con barras y pesos libres, preferiblemente a las máquinas. Se deberán individualizar las cargas, trabajar todos los grupos musculares, hacer tres sesiones por semana como máximo, se trabajará todo el cuerpo cada día, realizar el entrenamiento en circuito para recoger beneficios cardiovasculares. La progresión con pesas debería ser, primero ejercicios con autocarga, más adelante cargas ligeras con muchas repeticiones y pocas series, y cuando ya la preparación es óptima, cargas altas con pocas repeticiones y series medias. Se debe favorecer siempre el trabajo al máximo de posibilidades de repetición, no de la carga. Es necesario estirar después de cada sesión con método activo estático. Recordar que la adaptación de la fuerza se produce durante los periodos de descanso, con lo que hay que cuidar la nutrición y el descanso, sobre todo nocturno. En edades tempranas hay que dar preferencia al trabajo de velocidad para mejorar la potencia, dejando la sobrecarga para etapas posteriores. La metodología del entrenamiento de la fuerza muestra de modo objetivo qué tipos de entrenamiento son los más adecuados para desarrollar la fuerza, ya se deba a factores de tipo neurológico o estructural. La respuesta adaptativa del organismo ante el trabajo de fuerza va a depender de tres aspectos fundamentales. Intensidad de la carga, volumen de la carga y velocidad de ejecución. El material o equipamiento que se utiliza para el entrenamiento de la fuerza es muy diverso y amplio. En ocasiones, su uso está más sujeto a modas o campañas de marketing que a su verdadera utilidad. Por otro lado, la velocidad a la que surgen nuevas tecnologías permite cada vez de manera más fiable y objetiva valorar las manifestaciones de la fuerza. Finalmente, la programación del entrenamiento de fuerza debe partir de la consideración acerca de la cantidad de fuerza que es necesario desarrollar dentro de cada tipo de preparación, básica, específica o competitiva, con el fin de mejorar el rendimiento deportivo. Por tanto, el objetivo prioritario del entrenador debe ser la organización de las variables de la carga en las distintas unidades del entrenamiento, ciclo, mesociclo, microciclo y sesión. Eso es todo. Gracias. 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 Gracias.